Las próximas grabaciones de la Sonora Dinamita Para todas las reinas del hogar La Reina Cumbia Con Dinamita Me llaman la Reina Cumbia Por ser la más cumbia o miena Porque muevo la cadera Al ritmo de esa morena Cumbia, cumbia de mi tierra Playa, sol y polvera Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia de mi tierra Playa, sol y polvera Cumbia, cumbia colombiana Y así se baila la cumbia De mi tierra Con la Sonora Dinamita En mi Colombia nací Al arrullo de Hamburguer Me bautizaron reina cumbia La cumbia reina señores Cumbia, cumbia de mi tierra Playa, sol y polvera Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia de mi tierra Playa, sol y polvera Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia de mi tierra, playa y sol y polvera Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia de mi tierra, playa y sol y polvera Cumbia, cumbia colombiana Muchísimas gracias a la laguna por su cariño Hasta siempre a través de la música De la dinamita A ti te gustan las películas